Hola amigos, bienvenidos a Yoga en Casa. Una pregunta muy típica entre los alumnos es si hay que respirar por la nariz o por la boca. Bien, pues siempre, siempre por la nariz. ¿Por qué? La nariz forma parte del sistema respiratorio, compuesto por nariz, por laringe, por pulmones, alguna cosa más, pero básicamente esas tres cosas. Por la nariz cogemos aire, en los pulmones se hace el intercambio gaseoso y se expulsa de nuevo el dióxido de carbono. La boca forma parte del sistema digestivo, la boca sirve para comer y para hablar, y de modo auxiliar para respirar, porque si no fuera así nos moriríamos por un simple resfriado o taponamiento de nariz. Pero de forma habitual hay que respirar siempre por la nariz. ¿Por qué? Primer motivo. La nariz hace de filtro físico. El aire no es puro al 100%, está cargado de partículas de polvo, de bacterias, de motas de suciedad, y la nariz hace de filtro los pelos de la nariz y la mucosa. La mucosa de la nariz también es antibacteriana. Es un filtro biológico que nos previene de numerosas infecciones. Si respiramos por la boca, nos estamos tragando todo lo que pueda haber en el aire. Bien, ese es un motivo. El segundo motivo es que el aire externo está, por lo general, a una temperatura y a una humedad diferente de la en el interior de nuestros pulmones. Al respirar por la nariz, hay un mayor recorrido del aire a través de las cavidades nasales. Entonces, el aire se va humedeciendo y se va calentando. Si respiramos por la boca, el aire entra más frío y menos húmedo. Entonces, por la nariz es mucho más recomendable. Y también por este motivo hay que cerrar el ciclo. Hay que volver luego a expirar por la nariz. Porque si expiramos por la boca, esa humedad, esa temperatura que ha perdido la nariz para calentar el aire, se expulsa y no se recupera. Si inspiramos y expiramos por la nariz, estamos recuperando al expirar esa temperatura y esa humedad perdidas en la inspiración. Y se convierte en un ciclo cerrado. Inspiramos y expiramos, se calienta, se humedece y al soltar, se devuelve esa humedad y esa temperatura. Entonces, siempre, al ser posible, hay que respirar por la nariz. Excepciones. Entonces, cuando hacemos un ejercicio intenso y estamos jadeantes, el cuerpo demanda una gran cantidad de oxígeno. Entonces, la boca puede introducir mayor volumen de oxígeno en menos tiempo. Y el cuerpo, de forma natural, le manda respirar por la boca. Esto es evidente. Cualquier vez que hayáis hecho un ejercicio intenso, habréis necesitado respirar por la boca. En momentos puntuales de estrés, o de ansiedad, o de ataque de pánico, o de estrés agudo, el cuerpo inspira por la nariz y expira por la boca. Es normal. Si hacemos mucho esto, podemos hiperventirarnos. Que entra más aire del que sale. Y de esta forma, durante un momento puntual, puede servirnos para reducir el estrés. Otra vez. En algunas técnicas específicas, podemos inspirar por la nariz y expirar por la boca. En algunas técnicas puntuales específicas que lo diga el profesor o que la técnica lo requiera. Pero en los demás casos, siempre por la nariz. Siempre inspirar por la nariz y siempre expirar por la nariz. Siempre. Cerramos el ciclo, como hemos dicho. Hay gente que le cuesta respirar por la nariz y respira por la boca de la forma habitual. Bien. Esto, si es por una cuestión de desvío de tabique nasal o vegetaciones o alguna enfermedad, es recomendable, pues, corregirlo. Aunque haya que intervenirse quirúrgicamente. Es muy importante respirar por la nariz. Otro motivo es que esté perfectamente la nariz, pero tengamos el mal hábito, el mal hábito de respirar por la boca. Entonces hay que corregir ese hábito y acostumbrarse a respirar siempre por la nariz. Por lo que he dicho, cogemos un montón de bacterias, un montón de polvo, si respiramos por la boca. Y si inspiramos por la nariz y expiramos por la boca, la nariz se va resecando, se reseca, porque pierde temperatura y humedad en la inspiración que no se devuelve en la inspiración. Si haces ejercicio físico violento, bueno, o demandante, una actividad demandante, pues a lo mejor sí que puedes expirar por la boca, pero de forma puntual. El resto del día, nariz, nariz. Es como lo que les pasa a aquellos que hablan mucho. ¿Qué pasa cuando uno habla mucho? Que la nariz se reseca. Los locutores, los cotorros, que hablan mucho, porque al final hablar, ¿qué es hablar? Hablar es expirar por la boca. Cogemos y al hablar estamos soltando el aire todo el rato por la boca, por la boca. O al cantar. Es inspirar por la nariz, expirar por la boca. Al hablar. Pero es bien conocido que a la larga se acaba resecando la nariz. Es por eso que hay que respirar siempre por la nariz. Inspirar, expirar. Sobre todo en yoga. En yoga todas las técnicas, o casi todas las técnicas de asanas, requieren una respiración siempre por la nariz. Y todas las técnicas de pranayama, de respiración yógica, se hacen siempre. Inspirar por la nariz y expirar por la nariz. Siempre por la nariz. Muy bien, pues espero haberos solucionado esta duda. Y nada, hasta la próxima duda. Sabéis que cualquier duda que tengáis sobre el yoga me podéis escribir. E intentaré responderosla en la medida de mis conocimientos. Pues gracias por verme, por escucharme. Si te ha gustado este audio, este vídeo, pues compártelo, dale a me gusta. Y hasta la próxima.